El proyecto de mejoramiento del Servicio de Ordenamiento Territorial de la provincia Tacna realizó el primer taller participativo con representantes de organizaciones públicas y privadas para elaborar la visión que tendrá el Plan de Acondicionamiento Territorial. El ejercicio se realizó en el Ex Palacio Municipal. Necesitamos una provincia que tenga sus centros poblados, que se establezcan los roles y funciones que requiere cada centro poblado para poder determinar los mejores lugares para la inversión pública, la inversión privada. Eso es lo que necesitamos. Entonces, esos son los instrumentos que estamos elaborando. La elaboración de la visión del Plan de Acondicionamiento Territorial, o PAT, sirve para definir qué se quiere conseguir con este instrumento, es decir, determinar en líneas generales el uso que se le va a dar a los terrenos de toda la provincia de Tacna. Hemos empezado a elaborar estos instrumentos el 11 de febrero. Entonces, los plazos que se tienen previstos son dentro del plazo que nos ha establecido el Ministerio de Vivienda es de seis meses. Hablemos que para el mes de agosto ya deberíamos contar con este instrumento para que este instrumento sea validado en un plazo de 45 días con la población y con la ciudadanía. A mitad de esta semana, el equipo técnico responsable del Plan de Ordenamiento Territorial presentó el informe del avance del trabajo. Este proyecto contempla la elaboración de tres planes, de desarrollo urbano, de acondicionamiento territorial y de zonificación ecológica y económica. Estos instrumentos reemplazan a lo que antes fue el Plan Director. El día martes hemos explicado ante el Pleno del Consejo Provincial, en primer lugar, los avances acerca del análisis diagnóstico. Ahora viene la visión, vamos a establecer las fortalezas, todo el análisis FODA que se requiere para elaborar o continuar con estos instrumentos. Después vienen los objetivos estratégicos hasta establecer la ciudad o en todo caso la provincia que nosotros queremos. En las próximas semanas volverán a reunir a representantes de organizaciones públicas y privadas para continuar con el trabajo del diseño de la visión del PAT. También convocarán para tratar el Plan de Desarrollo Urbano.